Aplausos 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 ¿Estamos? Ah, después igualmente cuando termina hacemos fotos individuales y demás para que tengan como trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, les damos la bienvenida muchas gracias por estar aquí en nombre de Sony, de Telefe y de Matanza Cine y los dejo con el director, con Martina y con Joaquín y por supuesto Marce Lucevágen representación de Telefe Cine No sé si Pablo, si querés Sí, perdón Me estoy chateando con Graciela, perdón que está un poquito mal y manda besos para todos Bueno, estoy ¿Empiezo a hablar o empiezan a preguntarme? Abrimos el fuego para que ustedes puedan preguntar si les parece bien, pero a mí me gustaba que vos, aunque sea, aprendes un poco algo de que hagas una intro de la peli Bueno, primero gracias por venir a todos La proyección fue hoy, ¿no? hace un ratito Acaban de ver la película Acabo de terminar Bien Bueno Espero que haya pasado bien No sé cuántos ya se fueron Algunos se tuvieron que ir A ver, contarles algunas cosas La quietud es un proyecto que realmente fue muy lindo de hacer como habrán notado es un poco diferente al clan y a las últimas películas pero también de alguna manera era para mí la oportunidad de encontrar una extraña continuidad en todo caso con el clan sobre todo a partir del retrato de esta familia ¿no? que en comparación o en contraposición esta es una película donde el universo que se retrata tiene cosas en común principalmente de esta familia endogámica encerrada llena de misterios de secretos y de una violencia que va creciendo a lo largo de las escenas pero en este caso desde el punto de vista de estas mujeres es un mundo muy femenino donde todos los hombres están un poco como accesorio de estos personajes un poco el contrario de lo que veíamos en el clan donde se veía Arquímedes el patriarca y las mujeres que lo rodeaban siguiéndolo esto de alguna manera es la contracara o el espejo de eso ¿no? estas dos hermanas el personaje de Mía el personaje de Eugenia están un poco sometidas a la mirada de Esmeralda la madre y los varones como el personaje de Joaco Esteban o el de Edgar Ramírez Vincent están un poco como satélites de la voluntad y el deseo y las necesidades de estas mujeres fue un desafío muy grande hacer una película principalmente narrando este mundo femenino me ayudó mucho por supuesto Marti desde muy temprano estuvimos conversando de Emma pero bueno después cuando se incorporó Eugenia Berenice también estuvo muy cerca desde una etapa muy temprana y bueno por supuesto Graciela y bueno eso es un poco el punto de partida si quieren de cómo llegó la quietud que realmente fue un proyecto muy muy lindo de hacer disfrutamos muchísimo en el set era para mí darnos ese lujo de poder tomar tiempo para trabajar con los actores trabajamos todo el tiempo dos cámaras trajimos unos lentes Panavision que es la primera que se traen acá y todo el tiempo el centro el corazón del trabajo de esta película era principalmente crear las condiciones para que nuestros personajes estuvieran cómodos y nuestros actores pudieran darnos lo mejor y creo que ya lo vieron es creo una de las cosas más fuertes que tiene la quietud es este grupo de actores que más allá de que por supuesto cada uno tiene sus escenas y sus personajes definidos a mí me parece que se siente como un ensamble de actores que trabajaron muy bien muy comprometidos muy intensamente y creo que que nos divertimos mucho que a veces en el set no es común no es fácil porque los coches de producción siempre agregan bastante estrés a un rodaje pero en este caso fue creo una experiencia muy linda en ese sentido a nivel personal compartimos mucho tiempo y descubrimos muchas cosas en los personajes haciendo la película haciendo las escenas bueno esto es una primera presentación felicitaciones por el película mi nombre es Jorge Santoro de Radio M en mi protesta creativa la pregunta mía es cómo ensamblan una familia que parecía perfecta pero después cuando nos vamos viendo hay muchos defectos la madre matriarcal fundamentalmente la reina de la casa y a partir de que pasa el accidente fuera del padre se empieza a dar un cartón y se empieza a conocer a los diferentes personajes ¿no? ¿y cómo ensamblaste? la parte parecía que iba como un testigo y después estaban involucrados en algo muy oscuro de la dictadura militar ¿no? ¿cómo hiciste para armar todo eso que quedaba tan bien ¿no? bueno desde el comienzo de la escritura estaba planteado un poco de este universo ¿no? un poco de descubrimiento de las hijas un poco tarde por cierto están un poco grandes pero también eso define un poco los personajes de que le estamos hablando ¿no? como que muy o sea ya no son chicas de 15 años y también de esta idea casi como de 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 otra manera distinta a exilio ¿no? gente que se fue por otros motivos y y que también vivió fuera vivió como lejos de lo que pasaba acá pero como que se fueron oficialmente ¿no? no 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 define mucho no se ve mucho en el presente eso pero se va reconstruyendo en todas estas cosas que vamos viendo el mundo al que pertenecen todos ellos incluso se ve más claramente que se ha representado en el personaje de Vincent que es tipo que no se sabe bien de dónde está qué idioma hablan qué país vive es un grupo de gente que se criaron en un lugar que los que donde el destino los puso que es bastante habitual sobre todo de la gente que trabaja en el mundo diplomático o que tiene estas vidas como que siempre van mutando y van rotando y eso también de alguna manera podría considerarse como excusa para las chicas para no saber exactamente el mundo que pertenecían a sus padres pero pero bueno desde el primer momento este contraste entre entre esta vida un poco de de filtros de instagram que se presenta al principio entre entre el campo la casa y y un poco todos estos personajes que parece que salieron de una revista de modas va va mutando lentamente y va dando lugar a conocer la intimidad de esta familia que va mucho más atrás y mucho más lejos que simplemente el reencuentro de las dos hermanas entonces estuvo muy presente desde el principio de la escritura Pablo aquí bueno gracias primero por esta locomotora de cine si me permitís esta metáfora y en este rompecabezas tan especial que arranca de la quietud y se sumerge como una mamusca en todo lo que acabamos de ver fracturas roturas amor desamor sentirse querido ¿cuáles considerás que fueron las estaciones esenciales para guiar como si fueras alguien con un hilo va surciendo tanta rotura y les pregunto a todas a Joaquín a Martín a Axel también ¿qué aprendieron? ¿en qué les cambió esta película? bueno te contesto y te paso a los muchachos mira fue una película un poco en ese sentido una aventura porque por todo lo que decís hay muchos temas que se van hilando las cosas que hacen que la narración avance en general no es nada de lo que dicen los personajes siempre está atrás o no está dicho por ellos entonces también era era algo que íbamos aprendiendo a medida que lo íbamos viendo o sea un guión siempre es una idea una teoría de una película después te encontrás con tu equipo con los actores con la realidad de la filmación y vas viendo cómo evoluciona y cómo se convierten esas ideas abstractas de un papel en una escena y en este caso creo que una de las cosas más lindas y contestando a tu pregunta de qué aprendimos yo aprendí a recuperar algo que a veces cuando estás filmando con el ritmo y la energía perdón y la intensidad con la que se filma las películas a veces no tenés tiempo de detenerte en cosas que acá nos ocupamos de tener no es tiempo para reflexionar entre nosotros para hablar para encontrar los detalles de cada personaje en cada momento y creo que fue lindo como recuperar ese tiempo que a veces en los rodajes no hay porque se va a la luz por lo que sea por las cuestiones que pasan en una filmación y dentro del escenario digamos dentro de estas escenas había por supuesto un guión en muchos casos muy estricto pero también mucha libertad para probar y para explorar facetas de todos los personajes y esto lo hicimos desde bueno con todos con cada uno de los personajes que están en la película yo creo que lo que más aprendí mi personaje interactúa con todos los personajes dentro de la película como decía Pablo para mí lo más particular que tiene esta peli es el ensamble actoral donde todos son de procedencias muy distintas con métodos y formas muy diferentes por un lado Berenice dentro de todo lo que es el cine europeo Edgar que es latinoamericano viene de trabajar en Hollywood con mi impronta mucho más estadounidense Joaco con su experiencia en cine y en tele Graciela icono del cine argentino la gran diva del cine argentino por lo tanto para mí es un gran desafío el lograr interactuar con cada uno y aprender de cada uno de su forma su metodología su particularidad su impronta y dentro de eso lograr que todo fluya armónicamente porque siento que este gran ensamble de actores dan un gran personaje que es esta familia para mí la quietud trata de todo lo no dicho principalmente toda la inquietud que hay por debajo de esta quietud y de vínculos muy primarios y cuestiones muy instintivas relacionadas con los sentimientos con la búsqueda del ser querido el ser amado el ser reconocido los encuentros los desencuentros la locura la sexualidad la infidelidad hasta el aborto son temas muy actuales desde un universo muy femenino como decía Pablo enmarcado esta mirada este triángulo de mujeres y de qué lugar ocupan los hombres dentro de esto pero es un gran ensamble entonces para mí había como algo muy coral constantemente como un aprendizaje de que cada uno de alguna forma para mí reflejaba distintas partes de miedos de dudas de inseguridad de deseos del ser humano en forma más global entonces por un lado siento que fue un trabajo de gran reflexión interna porque si bien la película plantea personajes bastante arquetípicos digamos en los que podemos sentirnos identificados o no incómodos o no incómodos siento que es una película que de alguna forma te provoca a reflexionar sobre las propias cuestiones entonces en lo personal no tenía un universo del cual agarrarme como no sea en Leonera el universo carcelario o en Carancho el oficio de médica sino que acá era bueno cómo bucear en las partes más oscuras de cada uno y en función de eso digamos fluir dentro de un gran ensamble actoral por lo tanto para mí fue una película de gran aprendizaje muy placentera de hacer como decía Pablo de mucha creatividad de mucha entrega y compromiso de parte de todo este elenco para mí fue disfrutarlos a todos verlos a todos como muy comprometidos siento que todos dieron mucho en la película desde lugares muy profundos que todos estamos muy expuestos desde diferentes lugares pero principalmente desde nuestras emociones un compromiso muy grande en el trabajo por lo tanto fue principalmente de aprendizaje en todos estos planos bueno buenas para mí me suma lo que dice Martina creo que desde un principio cuando nos encontramos con Pablo me pareció que era la posibilidad de formar parte de un grupo donde involucrarse creativamente era algo muy esencial era muy importante para poder crear este mundo la atmósfera en la que en la que habita la película a mí me interesaba algo de la película y era como me di cuenta que no muchas veces tenemos la posibilidad espero que haya muchas más oportunidades de entender la realidad de la familia en este caso desde el punto de vista femenino estamos muy acostumbrados en nuestro país en general a que las historias se cuenten en general desde el punto de vista más bien masculino y me interesaba mucho como actor ver con Edgar como juntos íbamos a poder estar en un mundo donde donde todas las grandes tensiones son manejadas por las mujeres donde estos hombres intentan entrar en ese mundo a su manera pero la manera en la que entran es una manera donde tienen ellos mismos su propia realidad se acomodan y tampoco quieren saber mucho más de lo que hay ahí o sea es como si todos de alguna manera fuesen cómplices de una verdad oculta en el caso de Esteban mi personaje es uno de los que más información tiene sobre lo que pasó sobre el significado que tiene la quietud sobre cómo esta familia está donde está porque su familia está donde está de esa manera lo único que en su familia eso no se ocultó por lo menos entre el padre y Esteban y y esto que Pablo le da luz en la película es algo que yo nunca había visto y que es real que cuánta gente seguramente al día de hoy estará viviendo con una economía que no le pertenece una economía expropiada en una época donde muchísima gente que ocurre a la película es algo que ocurrió no es algo que lamentablemente no es del ámbito de la ficción y en ese sentido me pareció también interesante mostrar cómo a veces esta situación esto que dice Pablo el inicio de la película estos personajes donde uno ve esos paisajes del campo esa estancia bellísima la belleza de estas hermanas esta madre el marido de una de las hermanas el personaje cómo van a entrar de todo y todo se empieza a ir desquebrajando uno va a decir ah no pero pará pasa esto pasa lo otro y lo que aprendí con la película es a trabajar mucho en el presente hay veces que los actores probablemente podemos trabajar mucho en ensayos yo previamente antes de ir a una toma sin embargo acá claramente noté que era muy deliberado Pablo bueno vení sin barba el pelo así vamos por acá y en el momento que empezamos a hacer las escenas nos encontrábamos en mi caso descubriéndome con actores que no conocía de otros países que actúan de otra manera quizás y todo funcionaba porque lo que había que apelar ahí era estar presente y estar creativo también confiar en que lo que uno proponía podría ser interesante así que aprendí mucho de eso y lo agradezco mucho me sentí muy libre todo el tiempo a la hora de interpretar Esteban porque lo mismo veía en Martu lo veía en Berenice lo veía en Graciela en Edgar lo veía como todos había una zona donde nosotros mismos estamos también como actores hay que apelar a que no la tenemos muy clara pero tenemos que confiar en que el que la tenía clara es quien la tiene que tener clara en una película que es el director y en este sentido todos teníamos los cinco una gran absoluta confianza por Pablo es tu décima película la que tuve y otra provocación muy desafiante es que además se ve con afectos que parecen no pertenecerle a nadie de tanto que fluyen de tanto que van como ¿perdón? claro, cuando vos decías lo estrictamente político de vivir en un lugar que no te pertenecía por interacciones y expoliaciones también se da que los afectivos se vivían con afectos que no le pertenecían a nadie de tan recualadizos que eran la película es muy incómoda en ese sentido creo que es algo que al público le puede interesar mucho porque genera mucha atmósfera o sea, hay un punto donde no te podés mantener indiferente y tampoco es convencional y eso creo uno de los primeros impactos que tuve cuando leí el guión la impresión que tuve fue qué interesante Pablo Trapero dirigiendo este guión porque es un mundo nuevo para mí yo de las películas todas las películas que vi de Pablo me pareció un abordaje diferente una manera de narrar diferente y claro cuando vi la película las decisiones que tiene la película de edición la música yo me reí muchísimo con la película por ejemplo no sé si está bien no me importa pero claro si esa risa te reíces y es un tendré que sumar más sesiones de terapia me parece yo me sumo a lo que están diciendo todos ser parte Pablo nos dejé ser parte del huracán Trapero es alucinante ser parte del proceso creativo de alguien que es un volcán sabe a dónde va tiene muy clara qué película es y desde el primer día manejó esta paleta de colores que incluía un humor subyacente que en general la gente no espera de esta película realmente una de las grandes riquezas de la película tenía que ver con lo que a lo que a Huaco nos mandó a terapia básicamente pero me pareció una cosa alucinante y después hay un gran salto de fe porque cuando la propuesta es una propuesta de profunda incomodidad para los actores nosotros les llamamos esta película a corporaciones que nos dijeron sí, vayan para adelante digo que es una cosa que si la pensé sí, pero sí porque tiene una energía tiene una inteligencia tiene un es tan consecuente con la obra completa de Pablo con todas las otras películas al mismo tiempo planteo otro juego es un trapero 100% es una de las cosas más emocionantes de poder ver esta película armándose adelante de la vista de uno te quiero mucho terminar y lo otro que quiero aclarar porque la gente no sabe esta película no es una coproducción con ningún país es una película 100% argentina que está generada desde la Argentina con Matanza asumiendo alguno más grande de riesgo una película fuera de la lógica hubiera sido muy fácil para Pablo tratar de reproducir algún modelo de alguna película que él ya había hecho y le había funcionado o decir hacemos una película con todo este elenco sí, hagámosle porque no lo es es una película argentina y me parece que es una cosa que normalmente no cae en el registro de quienes leen cómo se asesina en la Argentina todos damos por sentado de la coproducción es riesgo puro y esto que es un riesgo de lo conceptual y es un riesgo moral que la película te plantea que te identifiques con gente que a lo mejor hace cosas o hizo cosas espantosas es un riesgo formal todo esto está también atravesado por la idea del resminerente de hacer la quietud hay que tener huevos para eso te lo digo básicamente gracias la locación es la estancia La Bamba no lo que querés decirlo más alto si te escuchan gente me preguntan si la locación es la estancia La Bamba la respuesta es no se llama La República es una locación que encontramos al buscar la locación con la que no teníamos ningún vínculo que terminó siendo por esas cosas de la ficción podríamos llamar o de la realidad no sé bien donde se define donde va a entrar lo que voy a contar la casa donde filmamos es la casa de la familia Moneta y la cama el lugar donde estaba la cama del señor con el ACV era el lugar donde estaba la cama de Moneta con su ACV cosa que fue muy impactante para nosotros cuando nosotros llegamos a esa casa buscando una locación a medida que fuimos concretando una casa como se imagina muy difícil de confirmar por todo lo que se ve una casa como bastante cara con todos objetos de mucho valor entonces no nos querían alquilar bueno fue bastante tiempo de ir y venir para lograr obtener la casa y cuando ya estábamos como en esa última etapa supimos que estábamos firmando prácticamente una parte importante de la historia de algunos miembros de esa familia que como sabemos también tienen algunos puntos en contacto con esta historia que fueron sorprendentes y no fue al revés nos que conocemos la casa dijimos vamos a escribir una historia basada en eso sino que un poco el azar al cual digamos ya a esta altura de las películas me voy acostumbrando a que este tipo de cosas pueden pasar nos generó una situación de impacto a todos imagínense a ellos mismos que nos alquilaron la casa y de repente pusimos un tipo con un ACV en la ventana donde estaba el señor Moneta entonces fue bastante intenso como experiencia Martina hay una escena muy impresionante que tenés al comienzo con Berenice cómo la hicieron cómo la vivieron es fuerte yo nunca había visto una escena de dos mujeres buscando orgasmo individualmente digamos cómo se impactó y cómo la vivieron bueno con el marido además claro con catorce chabas chabas de sonido de él fue una escena muy difícil claramente de hacer estuvimos mucho tiempo con Berenice pasando solamente la letra Berenice vivió conmigo durante el periodo de tiempo de la película un poco para ir creando también este vínculo simbiótico de estas hermanas por lo tanto estudiábamos todas las escenas juntas y estábamos las 24 horas del día juntas y era muy gracioso porque empezamos unas semanas antes cuando ya teníamos que iba a empezar a llegar este momento a pasar la letra absolutamente neutro como para empezar a vencer lo que nos pasaba y era que no podíamos avanzar de las primeras tres palabras y era como descostillarnos de risa y risa y no poder como trascender y las dos mirarnos en plan de qué vamos a hacer o sea esto hay que hacerlo empezamos a pensar como de alguna forma primero trascender y ir trascendiendo como varias etapas o varias barras fue como bastante complicado nos ayudó mucho la parte más coreográfica está todo como muy coreografiado fuimos nosotras proponiendo también qué cosas se nos ocurría digamos para poder provocar lo que queríamos provocar que era algo bastante incómodo y al mismo tiempo dentro de esa incomodidad poder sentirnos lo más cómodas nosotras por lo tanto fue mucho trabajo previo primero ablandar el texto concretamente porque decir ese texto era imposible y fue lo primero que dijimos cuando llegamos al ser tipo de chicos bueno la jornada de hoy es imposible así que les pido a todos mucho humor mucha paciencia ablandar el texto coreografiar bastante la escena y después la hicimos muy pocas veces fue todo muy charlado con muy poquita gente dentro de lo que fue el set después siempre es mucho más lo que se ve de lo que queda porque es el efecto de lo que uno quiere lograr que lo que fue en el momento la verdad que nos tentamos mucho o algo de mucho humor también es muy fuerte es muy provocadora es muy inquietante también tiene algo bastante infantil que es un poco como la idea hay algo de este deseo entre ellas sublimado por un lado en el personaje de Vincent digamos de este objeto de deseo que subliman y esta especie como de juego que tiene que ver un poco más global con la sexualidad de los personajes los personajes juegan en su sexualidad toda una libertad y una expresión de su personalidad que no pueden jugar en otros aspectos o en otros planos por eso la película tiene una carga sexual muy fuerte todos se expresan en su sexualidad de una forma distinta y tenía que ver un poco con eso digamos con cómo jugar eso es lo que entendió lo que me convenció el director para que decidamos hacerla fue muy difícil fue muy incómodo estoy muy contenta de cómo quedó siento que es muy provocadora pero siento que es muy necesaria en la película porque posiciona claramente el vínculo de estas hermanas empiezan la película y ves una especie de niña impermadura que no logra superar una cuestión de Edipo con el padre hace B reencuentra a las hermanas y esa escena te posicionan lo que va a ser la película que tiene que ver con esta como contaba antes con estas cuestiones bastante primarias y bastante instintivas pero bueno está bueno y aparte también pensar como el lugar del inconsciente colectivo porque yo les pregunto a ustedes ¿se imaginan alguna escena de una película de dos hermanos masturbándose? y sí, obvio aunque la viste o no la viste podés imaginarte o te parece ahora dos hermanas masturbándose es como que genera una cosa que no está incorporada en el inconsciente colectivo y como la película habla del universo femenino y del empoderamiento de la mujer en ese sentido está bueno vencer también esas barreras de incorporar dentro de ese inconsciente colectivo y que las hermanas también pueden masturbarse como los hombres o como los amigos o las amigas vencer un poquito desde ese lugar una pregunta volviendo un poco a la penúltima pregunta que quiero hablar más con la producción yo quería preguntar también dónde tenía lugar esa donde estaba esa casa me gustaría saber físicamente en qué lugar supongo la provincia de Buenos Aires está ubicada en la misma y a mí me sorprendió mucho lo que dijo Axel en un momento dado de que esto es una producción 100% argentina porque uno podría pensar por toda una serie de elementos que hubiese sido una coproducción con Francia si en algún momento se planteó la posibilidad de hacerlo porque Berenice vive en París hay escenas de París el personaje justamente también digamos del actor de también viene de París la escena final incluso está hablada en francés no tiene su título no sé si lo va a tener o no no cambia mucho por supuesto no tiene su título no 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 tiene su título igual creo que se me entiende voy a contarme qué dice entonces pero bueno más que nada a ver si ese tipo de coproducción se canteó en algún momento el embarazo va bien realmente no ocurre ¿y dónde queda ubicada la casa? dice que el embarazo va todo bien bueno qué notición me acaba de decir voy a tener que dar folletitos en la entrada del cine se entiende bueno se entiende se entiende se entiende cerca de Luján hacia la casa está en la casa fue el nombre de la ruta hacia Cortines entre Luján y Cortines es una estancia de dos mil hectáreas en el medio de corazón de Luján imagínense lo que significa eso en todo sentido ¿qué valía el otro? también la coproducción ah la coproducción mirá sí hicimos el intento porque había un poco elementos para hacer una coproducción natural pero las coproducciones a veces y un poco siguiendo lo que decía Axel complican más de lo que resuelven en este caso después de intentarlo y buscar la manera finalmente decidimos que no fue una coproducción y eso obviamente le da todavía más libertad a la película en un momento Martina dijo algo que tenía que ver con una de las primeras preguntas esta es una película que hicimos con muchísima libertad en todo sentido principio a fin pero bueno también eso se traduce en una presión para una danza y para los que hicimos la película porque es una película con muy poco con mucho riesgo y muy pocas cosas seguras no había coproducción en una peli donde todos actores internacionales trajimos cosas también como decía al principio trajimos unas cámaras y unos lentes que acá no hay que son unos lentes Panavision que se llaman Panavision primo que son una serie de lentes clásicos donde hemos visto miles de películas en esos lentes pero que no están acá y la verdad que después de intentarlo y dar vueltas y demás terminó siendo bastante liberador no hacer la coproducción con lo bueno y con lo malo de tener toda la responsabilidad de este lado con lo malo de no compartirla con alguien pero para mí en ese sentido le da una dimensión y una y más libertad a la película no tener que ir a una coproducción hay un montón de cosas que a veces no son las ideales que van desde cuestiones de la coproducción capaz de tener que ir a otro lugar entonces eso ya te modifica una forma de trabajo yo a lo largo de los años y de las películas fui explorando distintos métodos de producción distintas coproducciones y esta también es la película que volvamos a producir todos de matanza después de varios años que no se hacía todo centrado desde nuestra productora y eso nos dio realmente la posibilidad de movernos con la libertad que se siente la película y bueno eso y lo otro que era el nombre no es gratuito el nombre la quietud no se llamaba así la casa digamos la no eso estuvo desde muy temprano la quietud también tiene una particularidad que tiene un poco que ver con este mundo de esta gente que vive en muchos lados que se dice igual en inglés en francés y en español se escribe muy parecido se dice muy parecido y hacía sentido también estos personajes que son un poco de todos lados o que vivieron una parte de su vida en otros lados tiene un poco obviamente la referencia de un lugar que se siente muy sereno como se ve en ese campo pero que obviamente se contradice con lo que pasa entre esas paredes es una película que también era un gran desafío porque una película de muchos exteriores donde el origen de esta película fue una película para filmar en el campo donde no se ve prácticamente gente del campo no se ve gente trabajando en el campo el campo pareciera estar vacío pareciera casi salvaje por el momento los caballos sueltos como una ausencia del campo a pesar de que estuviéramos filmando ahí y centrados y concentrándonos en lo que pasa en la intimidad de ellos la mayoría de escenas son adentro son las cosas se dicen entre esas paredes los secretos de esa casa vienen desde hace años uno podría intuir que el personaje de Raquel es quien más sabe de la vida de todos ellos y de otras generaciones que han pasado por esa casa pero nada juega con bastantes cosas de las que se ven en la película el nombre del campo y además es muy habitual en el campo que se llamen así las cosas el silencio la calma el remanso o sea son nombres típicos de estancias vamos con las dos últimas preguntas para irme enviando si que tal a su izquierda Alejandro Rodríguez de Modata una pregunta para Joaquín y otra para Pablo si me permiten dijiste que si rápido Joaquín cuando te llamaron y para Pablo y para todos como es trabajar con Graciela Borges si no se si tan rápido que leí el guion y dije que si porque yo estaba en el medio es difícil a veces imaginarte en un trabajo porque yo estaba filmando una película la película de Julio Meden en España entonces en el medio de ese momento que yo estaba filmando la película en el inicio fue cuando nos encontramos con Pablo en Madrid pero sabía que quería trabajar con Pablo me encanta su cine me gusta lo que provoque interpretativamente su cine creo que es un espacio donde los actores siempre que veo sus películas como actor te das cuenta cuando un actor está en su mejor versión que está presente en los planos que está donde tiene que estar y eso es parte del deseo del actor pero también es esencial que el director vaya generando esos climas para que el actor pueda estar en esa zona y Pablo es de esos directores para los actores que no tenemos tanta no sé cómo explicarlo bien pero tanto problema en llegar a un set y saber que lo vas a poder habitar con lo que te proponga el director a mí me gustan ese tipo de directores porque no tenés que armarte algo por fuera llegar resolverlo e irte es muy diferente y tenía ganas de participar de esa experiencia y estoy muy agradecido que Pablo me haya tenido en cuenta para un personaje en una película donde cada vez que uno aparece es como en teatro lo más parecido de Shakespeare no hay personajes chicos en Shakespeare porque cada personaje que aparece lo que dice es tan perfecta su escritura y su narrativa que lo que entra y dice ese personaje está al nivel del personaje que lleva quizás el título de la obra pero en ese momento es ese personaje y ahí estamos los cinco sabía el equipo que se estaba armando y dije yo quiero formar parte de ese equipo con Axel nos conocemos hace muchísimos años con Ángel con el que puedo hablar de otra manera no hablando profesionalmente entonces también me servía mucho las charlas con Axel para entender la totalidad porque es cierto que es mi primera experiencia en una película donde yo no estoy llevando el driver de la historia por llamarlo de una manera y me encantó formar parte de este equipo y Graciela yo había hecho un unitario con ella y es como decirte bueno si cuando estudiaba en el conservatorio vos me decías que iba a hacer final de partida con Alfredo Alcón iba a estar en el escenario con Alfredo Alcón y me iba a dirigir a Alfredo Alcón y después iba a filmar una película con Graciela Borges en una película de trapero y bueno un poco no me la puedo creer estoy feliz que se yo no se lo hago bueno sí la volví con Alcón en teatro con Graciela Borges en cine es sí es una felicidad enorme Graciela tiene algo en la película es extraordinario lo que hace porque es un personaje a mí me pasaba en las escenas con ella yo sentía mucha complicidad porque creo que los personajes si hay algo que tiene en Esteban y el personaje en verdad tiene complicidad en ese pasado hay algo que él no lo tiene tan claro pero hay algo que el papá le dijo guarda con esta porque es bravísima no es el otro la brava es esta ya desde chiquitito hay algo de eso y me acuerdo cuando hacían las escenas con Graciela Graciela tiene ese plus que hace algo que es incómodo moralmente te molesta lo que hace su personaje lo que dice te incomoda te perturba pero cuando la mirás a los ojos te enamoras es muy difícil tener eso y Graciela tiene eso desde la primera película que hizo no sé cuando tenía 19 años es eso para nosotros creo tener la posibilidad de trabajar en un contexto así es una película vincular en otra película a lo mejor es diferente pero en esta película hay mucho contacto todo lo que generaba uno en una escena lo modificaba al otro y eso fue muy lindo sí para mí fue un desafío inmenso fue por un lado deleitarme mirándola dejarme llevar absolutamente por su guía en cada escena tenemos escenas muy fuertes juntas creo que las escenas más fuertes que yo tengo en la peri son con ella digamos porque la experiencia más vincular pero las escenas más de enfrentamiento y de crudeza tocar como partes muy malas muy malas digamos entonces dentro de esto fue muy fuerte fue muy de mucho aprendizaje y era por un lado como fascinarme mirándola a ella y ver por ahí una escena que tal vez yo la haya pensado de alguna forma todo lo que había pensado era como bueno ok vamos a ver y en función de lo que ella proponía ir amoldándome a su propuesta aprendiendo de su propuesta entendiendo para donde iba y de mucha fascinación es muy lindo verla es muy lindo verla digamos como en todo su proceso ¿no? porque Graciela entra y ya llega y ya está está en el set y desde que llegó hasta que se fue hay algo que eso también fui aprendiendo hay algo de lo que empieza a generar en el ambiente desde que se está maquillando que es muy coherente con lo que vamos a hacer ese día ¿no? entonces algo de eso desde lo vincular desde el momento que llegaba hasta el momento que se iba y decía bueno a ver cómo irá moldando amasando de a poquito para dónde iba y me parece que es un trabajo increíble increíble por lo tanto es un honor para mí inmenso estoy muy agradecida por haber compartido aparte ese personaje madre-hija y ese vínculo ¿no? tan fuerte entre las dos que parecerían ser lo opuesto y al mismo tiempo tienen una locura bastante común bueno voy un poquito para atrás para contestar esta pregunta esta película en particular en relación al tema de los actores tiene algo que a veces cuando te preguntan bueno ¿por qué haces? te preguntan ¿por qué esta película y no otra? ¿cuál es el próximo paso? ¿no? y en realidad son muchas cosas las que motivan y movilizan decidir qué hacer ¿no? ¿cuál es el próximo paso? y para la gente que no hace cine o que no está cerca de la actividad que hacemos nosotros no saben que hacer películas es la vida cotidiana nuestra entonces la vida cotidiana es hacer la película después si la película queda bien o mal todos queremos que quede bien es obvio pero el resultado no se sabe entonces lo que vale es el viaje de hacer la película para mí como realizador lo que yo elijo cada vez que voy a invertir toda esa energía y esa parte de mi vida es ¿vale la pena poner toda esta energía en esto? ¿cuál es? ¿qué son las cosas que hacen que elija entre cuando yo o en este caso que puedo escribir una historia o la otra escribir A o escribir B o después bueno ahora que está escrita producir A o producir B y en este caso el tema de los actores era una clave fundamental o sea esta película fue desde el origen como cumplir distintos sueños de distintos tipos y sobre todo con el tema de los actores o deseos un deseo era volver a trabajar con Martina después de varios años que no trabajábamos y de volver a tener un personaje donde pudiéramos explorar un montón de cosas que se planifican con tiempo que yo tengo que pensar para reflejar en escenas qué tipo de cosas podríamos explorar desde leonera que yo tenía ganas de volver a tener un personaje con Martina de la intensidad de Mía con este rango dinámico que es un personaje que atraviesa la película de principio a fin y que es el que conduce el que pasa la pelota y el que le devuelve la pelota todo el tiempo el resto de los personajes Mía tiene la complejidad de ser un personaje muy silencioso pero que es finalmente el centro de esta historia y también parece un poco víctima pero no tanto es muy consciente de lo que pasa alrededor eso fue una cosa fundamental otra cosa que también estuvo muy presente fue trabajar con Berenice que hace muchos años cuando yo la conocí a Berenice que Martina era jurado en Cannes en no sé 2007 2008 no me acuerdo 2009 estaban presentando al artista y así fue que la conocí a Berenice y yo me quedé un poco sorprendido del parecido físico que Martina y Berenice tenían y además con varios parecidos un poco familiares porque Mijes Ganavicio que es el director de The Artists que es el marido de Berenice bueno nada nos conocimos nos hicimos un poco amigos tenemos una especie de también de vidas un poco en espejo en países distintos donde ellos tienen unos pibes más o menos la misma edad que nosotros él trabaja con la mujer tiene su productor un montón de cosas de cierta conexión con gente que no nos conectaba nada antes de conocernos y un poco en chiste un poco en serio fue la idea de hacer una película donde Martina y Berenice fueran hermanas porque yo me quedé un poco sorprendido del parecido eso fue como digo más de 10 años atrás de esas cosas un poco en chiste pero que después se empiezan a convertir en un hecho y después en un deseo quiero o sea ahora el chiste pasó a ser voy a hacer algún día una película con ellas hermanas y con Graciela fue muy parecido con Graciela no sé la conocí creo que en la época de Montobrú estaba hablando muchos años atrás y era Graciela la que me decía que era hacer una película con Martina hace no sé cuántos años 15 años 15 años en algún momento hace muchos años hablamos de eso incluso antes de que Martina actuara estoy hablando de la época del bonaerense Martina todavía no había actuado pero Grace sabía que Marti se había formado como actriz desde muy chica nosotros no habíamos hecho nada juntos Martina y yo trabajábamos juntos en la productora pero Martina no había vuelto a actuar en ese momento y hace muchos años estamos hablando de 2001 2002 más de 15 años cuando la conocí Graciela que siempre fue muy cariñosa y habló con mucho cariño en ese momento de las pelis siempre fue como bueno algún día vamos a hacer una película como decía Joaco hacer una película con Graciela Borges para un director de cine en Argentina es como un sueño a cumplir entonces en ese sentido la película fue también la posibilidad de cumplir distintos deseos o sueños con Edgar y con Joaquín fue muy parecido o sea yo fui a ellos y dije quiero que hagan esto pero no es que hicimos una ronda de nombres a ver a quién llamamos para que haga Esteban a quién llamamos para que haga Vincent fue desde muy temprano armar ese grupo de gente con la que me daba deseo y ganas de trabajar una vez pasado el shock de tener a Graciela y de decir bueno finalmente voy a hacer mi película con Graciela Borges pasa lo que pasa en la vida cotidiana que ya bueno listo Graciela Borges pasa a ser la actriz vos no podés comunicarte con ella como si fuera el icono de Graciela entonces lidiás con la cosa como bueno le doy la rodilla se queda sin voz o sea todo es tortuoso para ellos disfruta un poco porque vas a terminar la película y después vas a estar puteando porque ya terminó que es lo que le pasa a los actores putean cuando laburan y después putean cuando no laburan por favor disfruta disfruta un poco y se quedaba sin voz entonces todo era una tortura claro es lo que decía Martin todo eso para Esmeralda era perfecto porque era un personaje torturado totalmente desarmado entonces claro yo no entendía si eso era la verdadera Graciela Borges haciendo tipo Jim Carrey bueno estoy rota me duele todo pero claro llegaba a las dos horas ya estaba agotada y decía no Grace faltan diez horas más entonces realmente fue una experiencia que cuando ves las escenas terminadas bueno Graciela Borges para mí en su máxima expresión pero mientras vas haciendo uno no está diciendo uy estoy con Graciela uy ojo con Joaco son tus actores dale Grace vamos no me duele dale dale mamita vamos a llevarla y entonces eso que también se permite cuando hay un clima de trabajo así porque si como decíamos antes estás corriendo porque se no sé por las cosas que se van a la película y tenés que esperar a Grace que tiene su ritmo no avanza la película entonces vos tenés que armar un sistema para que sus actores puedan formar parte de un ecosistema tan frágil como es hacer una escena no una película una escena donde todos tienen que combinar y donde están las inseguridades los egos los miedos las experiencias los deseos vos pensás que en esta película hicimos escenas por ejemplo hay una escena que nos llevó dos días enteros que es la escena larga de la noche donde todo se vuelve muy absurdo y digamos donde está ese humor negro más claro donde todos hacían las escenas de todos entonces capaz Graciela estaba una tarde entera haciendo la referencia para Joaco o para Martina y eso no es tampoco tan habitual no es tan habitual tener actores o Edgar Ramírez que venía de hacer Versace y estaba ahí un día entero para hacer hoy me tengo que hacer la referencia a un personaje de Berenice o de Martina pero eso también pasa cuando tenés ese compromiso de los actores y en ese sentido Graciela agregaba como una dosis de extravalancia al set que digamos la mayor parte del tiempo da como resultado que eso que parece que es un poco caótico es parte de su proceso como actriz de tomar toda esa especie de cosa de energía un poco desbordada que tiene Grace en momentos que son increíbles y la verdad que fue muy lindo trabajar con ella y también a pesar de esto que te digo que por momentos parecía muy caótico a la larga uno va encontrando el método y el método era muy distinto no podían ser más distintos los actores o sea Martina y Graciela tienen métodos que parecen como si hubieran en otro idioma directamente entre cómo trabaja una y cómo trabaja la otra pero bueno eso es una anécdota que queda para nosotros y yo sé que tanto Martina como Graciela sufrían porque tenían métodos que no tenían nada que ver como incluso cuando imagínate cuando entraba Edgar que teníamos que hacer este acento medio entre francés venezolano y no sé qué y Grace que no se acordaba la letra y que a ver bueno va de vuelta chico no pasa nada y en esa búsqueda y en esa exploración es donde muchas veces hay las mejores cosas en las escenas que es las cosas que no podés volver a repetir y en ese sentido Graciela tiene mucha experiencia en eso en encontrar esos momentos que no se van a volver a repetir y que si los agarraste suerte y si no bueno ahora hay que buscar otra cosa como que es difícil repetir sino que no esquíen como buscando guiándola y viendo y viendo qué que te devuelve bueno lamentablemente estamos en la charla pero tenemos que terminar acá sí sí es así así me empieza gracias gracias Gracias.